Aquí yo estoy caminando en la lluvia, como cuando estaba pequeño. El sol, son las 7, el sol cae como a las 8 y 10. 7 y cuarto creo que son. Pero, medio lluvioso. Acaba de caer, acaba de caer tremendo aguacero. Así que las plantas van a estar bien contentas. Ya tengo bastante adelantada la, yo creo que ahí hay moringa y albahaca. Y al fondo tengo más moringa. Aquí no va a faltar moringa. No la puedo dejar crecer mucho porque no quiero que le quite la vista, las palmas, las palmeras de atrás. Son como palmeras silvestres. Ahí tengo un montón de moringa. No quiero hacer el video muy, muy este, largo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!